Bueno, pues sobre las 4 y media de la tarde se han empezado a detectar focos de incendios por la zona de Los Garres, se ha ido dirigiendo a Zona de Beneján, Zona de Torragüera, la zona de Los Ramos, ahora aquí estamos precisamente en Puente Tocinos, tenemos 7 focos que se han detectado, claro, pues todo apunta evidentemente que es algún pirómano que está por la zona. Esta ha sido la tónica de los últimos días en Murcia. Ya del lunes al jueves de la semana pasada se han producido más de 20 incendios en el término municipal de Murcia. Este que ven, como decía el concejal Perona, tuvo hasta 7 focos. Según fuentes conocedoras del caso, en la misma semana del año 2023 hubo más de 40 incendios, es decir, que suele haber muchos, pero en estos días algunos han sido importantes, como por ejemplo el que también afectó a Jabalí Nuevo, en una zona eminentemente rural, sin paso de personas o coches, conocido, sin climatología adversa, un incendio en cuya extinción se usó hasta el helicóptero para poder echar agua desde el aire. Se ha producido un incendio, no sabemos exactamente, se están contando por ahí, que ha sido un zagal con un mechero y un desodorante, y poco más. Y esta vecina hablaba de otro incendio el día siguiente en Torragüera, la cuestión fue ya adquiriendo muy malos tintes y el carácter forestal de este fuego, la riqueza medioambiental de la zona, la dificultad de acceso y la cercanía a las viviendas se empezó a suponer un trabajo mayúsculo para apagar estas llamas. Yo creo que esto lo ha hecho algún pirómano, seguro, seguro. Le está pegando fuego a mi vida Murcia, o sea que en Puente Tocino, al lado de las vías del tren, ya en varios fuegos en una semana. Los bomberos del Ayuntamiento de Murcia que han estado esta semana en todas tuvieron que desplegarse por las calles en pendiente aledañas a la colina de la sierra para poder trabajar. Los vecinos de la zona pasaron momentos de tensión y se avisaron unos a otros por si al final tenían que desalojar. Por donde han subido los bomberos, mira la policía, eso es cerca del colegio, sí. No, no, no empieza a corretear, no empieza a corretear que nos vamos, ¿eh? Estaba el niño correteando. El más grave sin duda fue el de Algezares, por varios motivos, pero sobre todo porque no se podían usar los helicópteros. El fuego se declaró pasadas las 8 de la tarde, a la hora que más daño puede hacer, las llamas por la oscuridad. Y como se pueden apreciar, se ven grandes, consumiendo la masa forestal cerca de las urbanizaciones y no demasiado lejos del santuario de la Virgen de la Fuensanta. Es que pilló, se ve que lo hicieron de la manera para que no, para que los bomberos no pudieran ser. Sí, me tocaron el timbre y digo, ¿qué querrá el vecino este esta noche? Dice, ha hecho que está eso ardiendo, dice, estate preparado por si hubiera que desalojado algo. Ay, se hace aire al de todo. Yo, yo creí que iba a llegar hasta aquí. Sumando fuerzas, el seprona de la Guardia Civil y la Brigada de Delitos Medioambientales, la abrida de la comunidad autónoma, estuvieron al día siguiente en la zona de Algezares. Había lugares que ya estaban precintados para poder ser inspeccionados. Se sospecha que las llamas pudieron iniciarse en estos puntos. En estos casos, se buscan posibles acelerantes y se trata de marcar con banderines para poder entender cómo evolucionaron las llamas para saber cuál es el origen y hacia dónde tiraron. ¡Gracias!